Dejaste de estar, dejaste de estar en mis ojos, dejaste de estar en mi piel, saliste de mi corazón, saliste de mis espacios. Yo solo me pregunto cómo volver a llenarlos, si el cielo no es suficiente para mis ojos. Cómo he de hacer para calmar el frío de mi piel, no miraré a nadie más. Dejaste mis ojos en blanco y negro, en ti estaba el color, dejé de estar en tu corazón y aún me pregunto por qué. Si nos juramos amor eterno, si fuimos siempre de la mano, si eras mi mejor razón, si fui tu mejor razón. Tal vez tu corazón cambió de dirección, el mío en el mismo lugar, esperando que regreses a ponerle color a mi vida, a llenar mis espacios. Hoy todo huele a vacío, dejamos de estar donde siempre estábamos. Las calles también nos extrañan. La gente se pregunta qué les pasó a los dos, que no volvieron a pasar, ya se borraron sus huellas, ya no se sienten sus pasos, se fueron por otros caminos. El amor se les acabó, o tal vez regresen, cuando menos lo esperamos y nos callen la boca. Quiero que regreses pronto, mi boca quiere pronunciar tu hermoso nombre. Quiero que entres de nuevo a mis versos, quiero que regreses a mi piel y ojos. Sin ti la vida no tiene sentido, quiero que estés en mi risa, quiero estar en tu risa. Quiero continuar la historia, ven, acabemos con el vacío.